Crear nanopartículas con anticuerpos contra el SARS-CoV-2 a partir de esta planta, la nicotiana ventamiana, que es una especie de tabaco australiano. Es lo que ha conseguido un equipo del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universitat Politècnica de València. Utilizamos las plantas como una fuente de reactivos que nos pueden permitir luchar contra el SARS-CoV-2. Esos reactivos que se pueden utilizar en test de diagnóstico y potencialmente, aunque obviamente hace falta hacer muchos estudios también para ello, se pueden utilizar potencialmente para neutralizar el virus. De esta forma se aprovecha todo el potencial de estas plantas como biofactorías para producir de forma más rápida, barata y sostenible los reactivos. Pero sus ventajas van mucho más allá. En este caso nosotros hemos trabajado para luchar contra una infección viral, pero se puede también trabajar en anticuerpos específicos contra células cancerosas. Y, por ejemplo, potencialmente esos nanomateriales se podrían utilizar en terapia contra cáncer o en, de nuevo, detección de células cancerosas, etc. En este trabajo ha participado también el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas, Centro del CSIC y la Universitat de València. Sus resultados se han publicado en el Plant Biotechnology Journal.